La antepasada, atravé contigo. La pasada, mi Juan, ¿sabes qué? Ahora vamos por algo más. Tu cinturón. Tu cinturón de junior. Ese sí me haces estar en la cintura de abismo y llevarnos a toda la república. Y ahora que estoy viajando, pues no les alejamos. Poned adelante ese nombre, porque yo, porque yo soy chido de ustedes, perros. Y ya vieron, esta noche, se fueron al abismo. Abismo, 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 abismo. ¡Tres! ¡Buenas noches, Junior! ¡Amigos! ¡Amigos! Dicen que la tercera es la vencita, pero... ¡Y ahora tienes una oportunidad para el campeonato Junior de Juniors! ¡Esa oportunidad está aceptada con todo! ¡Ya se dio! ¡Ya se dio! ¡Que sin tus bikers no vas a salir intacto! ¡Saliste patalado conmigo! ¡Bikers! 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 ¡Estás aceptado, señor! ¡Estás aceptado! ¡Muchas veces! ¡Quiero que todos acepten! ¡Que aquí hay un nuevo interrogante de la judía! ¡Y ese es mi hermano legendario bienvenido a la familia cabrón! ¡Y que habría puto! ¡Para que se tengan que ir vestida a las putas de los ejércitos! ¡A la familia cabrón! ¡No, no, no! ¡A la familia conmigo! ¡No, no, no! ¡No, no ¡Suscríbete! ¡No, no!